hola amigos y clientes de dj pro audio de la tiendita tengo este producto popularmente lo usaban nuestros padres es un cepillo básicamente con una pana en este caso este producto obviamente al ser más moderno está mejorado y voy a hacerle la demostración de utilizarlo como corresponde voy a abrir todo un vivo para que vean que no haya nada raro viene con un protector para que no se ensucie una tapita acrílica con el cepillo limpia púa es muy útil así que vamos a empezar con el uso de esta pana como verán brilla porque obviamente está nueva pero si la cuidan y la usan como corresponde les aseguro que les puede durar mucho internamente tiene como una especie de goma eva es rígida pero si lo aprieto tiene cierta como es como una goma dura vamos a ponerle así perfecto para que se adapte cuando nosotros presionamos al disco bueno entonces hay dos formas de usar este cepillo o saca tierra porque vendría a ser un liberador de pelusa o de tierra superficial para mí no es un cepillo de limpieza profunda es la alternativa sería el accesorio que viene al cepillo por ejemplo vamos a ponerlo vamos a ponerlo por ejemplo nosotros vendemos este cepillo que lo hemos mandado a fabricar cerda animal no puede ser plástica porque plástico con plástico daña la superficie del disco entonces es una cerda animal de buena calidad bien armado el cepillo a la antigua cocido nada de pegado y lo que hicimos fue diseñar un mango largo lo voy a mostrar para que no toquen el disco fíjense que el diámetro del disco cuando uno lo hace girar a otra cosa la bandeja no hace falta que esté prendida porque forzarían el motor entonces este vendría a ser el cepillo que si se moja si se humedece por ejemplo con nuestro líquido limpiador ya tenemos varios siempre a nosotros a los clientes le entregamos la mercadería como corresponde para la garantía un disco limpio en lo fundamental entonces vos le tiras le tiras así y lo hace girar y con este cepillo que sería el primero lo vas limpiando y le vas quitando la tierra nosotros usamos unas servilletas tipo tisú descartables no usamos trapos franelas ni ni la microfibra que también sería una opción la microfibra pero es tan buena que a mi criterio atrapa la tierra y tenés que estar lavándola todo el tiempo porque si vos dejas la tierra en la microfibra no te vas a dar cuenta pero después al hacer girar al disco se le va a llenar de círculos de la misma tierra que marca el disco y te queda como un capó con autopoli se acuerdan esos círculos malditos bueno porque está hecho a mano entonces no tiene una pulidora termina rayando lo que tanto cuidamos bueno ahí más o menos les muestro como queda es igual este disco ya está